hola preciosos cómo están mi nombre es lily lastres y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal como ven el día de hoy estamos en un lugar diferente pues estoy de visita en jihuany y como sé que muchos de ustedes les gustan los blogs dije puede hacerle un blog porque este es un pueblecito pequeño de aquí de cuba y tengo muchos seguidores que me han dicho que les gusta este tipo de contenido como de conocer lugares así que no son tan céntricos y la historia de estos pueblos entonces dije voy a traerles este vídeo no sé qué salga de aquí pero bueno ya veremos que cómo nos sale así que sin más frámbulos comenzamos vamos a ir a un mirador porque me encanta ver los atardeceres entonces es el plan que tengo para hoy vamos así a mirar el atardecer es donde vamos a estar yendo hoy vamos a comenzar la subida miren esto vamos a tener que subir unos cuantos escalones como les iba diciendo jihuany es un lugar que tiene mucha historia de hecho es la segunda villa estoy sofocada fue la segunda villa que fundaron los españoles aquí en granma luego de vallamos en el año mil setecientos uno creo si no estoy equivocada ya estamos llegando aquí estamos fuerte el fuerte es una construcción que hicieron los españoles para proteger la villa de los ataques de los mamíes y Gracias por ver el video. 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 Y para finalizar. Les mando muchos besitos. Gracias por ver el video. Bye. Ya nos vamos. Yo les despedí el video. Pero ahora recordé. Les voy a dejar también. Una parte del pueblo. Lo que les había prometido. Y poquito porque no quiero que el video me quede muy largo. Vamos a bajar. Miren. Miren que alto es. Miren. 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 quedó en el olvido y como ya les digo hoy me voy así que no es que voy a hacer un recorrido ni nada les voy a tomar algunas imágenes y entonces después quizás con la voz en off o algo les iré explicando qué lugares son o ya veré cómo lo edito pero para que vean algo y no quedar con la deuda y miren este es como el centro de aquí hay un pequeño paseo la iglesia el parque que está por atrás como les dije jiuaní significa río de oro y entonces en el lugar hay muchos cuentos miren aquí hay uno miren esta parte de aquí es el cine y el parque lo tenemos aquí miren el parque qué lindo con las panas aquí como ven está la estatua que les había hablado en homenaje al apóstol nacional y se puede leer que fue en las tierras de esta villa específicamente dos ríos donde cayó en combate el 19 de mayo de 1895 miren esto que vemos aquí es un gimnasio pero antiguamente estábamos leyendo y era la casa de calice barcío como pueden ver este es el fuerte lugar al que los lleve ayer aquí tenemos otro puente como ven ya el río no viene siendo un río y de hecho miren la contaminación que tiene me imagino que por el cambio climático y con la misma urbanización del pueblo quedó el río en el abandono pero para que vean que hay muchos puentes en medio de este pueblo ya les dije que aunque es un pueblo muy pequeño miren aquí tenemos la casa de veteranos como ven son construcciones super antiguas de la época de la colonia y aquí tenemos la plaza entonces ya el vídeo lo habíamos despedido pero como siempre les digo les mando muchos besitos bye bye